no 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 si no le ayuda a la fábrica el camion lo saca eso me daba mis sacos y me caí al suel yo ya coía los sacos los rastralos no 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 que no no Si no le ayuda a la fábrica, el camioneta está. Ay, tú me sacas mi saco y me caí al suelo. Yo ya cogí a los sacos los rastreados. ¡Ah! ¡Cállate! ¡El camionero no había estado y morrido! ¡Ah! ¡Paron pa' una hora pa' que nos dieran el boca al chico! ¡El camionero no salió la vacuna de los demás de la leche!